I.U.I.V. de BTS, Kim Tae-jung, recientemente incendiaron internet al interpretar a una pareja de un mundo distópico en el vídeo musical The Love Wind Soul. El MV fue dirigido por el galardonado Umtae H.W.A., conocido por su película Concrete Utopia. Ambas estrellas representaron perfectamente sus papeles, entregando una trágica historia de amor que resonó profundamente con las emociones de los espectadores. Desde su lanzamiento, tanto I.U. como Tae-jung han seguido siendo temas populares en varias plataformas de redes sociales debido a su actuación en el vídeo musical. En TikTok, cientos de vídeos que contienen clips del MV se han vuelto virales y han acumulado millones de visitas. Estos vídeos muestran la notable química y las excepcionales habilidades de actuación de la pareja en pantalla. El hashtag Hashtag Love Wind Soul también superó los 100 millones de visitas en dos días en la plataforma y continúa siendo un hashtag de tendencia una semana después del lanzamiento del MV. En Weibo, una de las plataformas de redes sociales más grandes de China con más de 605 millones de usuarios activos mensuales a partir de 2023, tanto Tae-jung como I.U. han sido tendencia durante una semana en la sección Hot Search List, HSL. Esta sección refleja la popularidad en tiempo real entre todos los usuarios y muestra los 50 hashtags más populares. Tras su lanzamiento, Tae-jung e I.U. fueron tendencia por su perfecta química visual. Algunos han elogiado la voz de I.U., mientras que otros han expresado su deseo de ver a Tae-jung actuar más debido a su actuación estelar. Uno de los hashtags populares fue el de sus fotos de boda, que superó los 100 millones de lecturas en unas pocas horas y alcanzó los 150 millones de lecturas en un día. Cuatro videos de Love Winsoul también fueron tendencia en Bilibili, la plataforma de videos más grande de China, incluido el MV completo y una versión subtitulada, un clip que enfatiza la presencia de Tae-jung y otro que se centra en el desempeño de I.U. en las listas. Después de la publicación de Tae-jung en Instagram con fotos de él y de I.U. del MV, así como el lanzamiento de los videos detrás de escena, ambos fueron tendencia por tercera y cuarta vez en el ranking Hot Search. El éxito del video musical se puede atribuir a la sinergia entre las actuaciones de Tae-jung e I.U., la canción cautivadora y el hábil director que dio vida a su historia. Mira los videos detrás de escena de Love Winsoul a continuación.